Salom. El diluvio fue un momento crítico terrible en la historia de la humanidad, una intervención divina en la que sólo una persona se salva por los pelos. Los hijos y descendientes de estos supervivientes podrán llegar a pensar que el desastre puede repetirse, pero esta vez sin dejar a nadie vivo, un barrido total de la humanidad. Por supuesto que no es así, el creador ha firmado un pacto de vida con la humanidad y los pactos del creador, a diferencia de los nuestros, son unilaterales y completamente independientes de nuestro comportamiento. Hay un pacto de vida que no puede ser anulado por nada ni por nadie. Es la gran noticia que recibimos del versículo 18 que dice cumpliré el pacto contigo. Significa que puede haber individuos que merezcan castigo, pero la humanidad seguirá atada a la vida. Esto significa que han cambiado las condiciones. A partir de ahora va a hacer todo lo posible para salvar a todos y cada uno de los humanos. Va a darles nuevas oportunidades de arrepentimiento. Hará como si no hubiera visto los errores cometidos mientras no venga alguien a delatarlos. Tendrá paciencia con los que no quieren madurar y no quieren aprender la lección. A partir de ahora el mayor error que podamos cometer será el del pesimismo, el de pensar que ya no hay esperanza, que todo está perdido porque este pensamiento nos impide seguir avanzando. La alegría y el optimismo son siempre la mejor terapia. Shalom, shalom.